¡Hola Dino Aventureros! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí estamos en YoshiWallyWalls en nuestra guía al 100% y nos tocaría esta, la 3E, que es la extra del mundo 3. Pero no la voy a hacer yo ni la voy a hacer ahora, ¿por qué? Porque en uno de los últimos directos que hicimos después del último descooperativo, Edu dijo que la haría él, que la haría el mundo extra del mundo 3. Lo que pasa es que ya sabéis que ahora está con el dedo convalesciente y no puede manejar el mando, así que la dejamos ahí a la espera de que se recupere para que pueda jugar esa pantalla extra. Y mientras tanto, continuamos con nuestra guía, vamos al mundo 4-1, lanas y lianas. Como siempre, iremos a por las 5 margaditas, las 5 marejas de lana, los 20 sellitos y acabaremos con los 20 corazoncetes. En primer lugar, saltamos a este carrete de lana y recogemos ahí tranquilamente todas las joyas. Venga, saltamos, ahí más joyas, podemos comernos a los monos, podemos saltar encima de ellos, lo que prefiráis, eso sí, nos hacemos con munición. Ahora vamos a disparar un ovillo a ese mono y otro ovillo a ese otro mono, ¿para qué? Para que no nos molesten. A ver, vamos a coger a este mono y a ver si consigo darle a la nube... ¡Y no! No lo consigo, era para ahorrar un ovillo de lana, pero no pasa nada. Ahora, corazoncetes que nos da esta nubecita y esa otra nos crea un nuevo carrete con joyitas para recoger y de este carrete saltamos al de la izquierda y de nuevo a la izquierda. Ahora, destejemos ese cubo de lana y tenemos nuestra primera margarita. Vamos a recoger unas cuantos ovillos más para poder continuar. Ahora no vamos a disparar, simplemente ahí esperamos, cruzamos, saltamos y trepamos y listo. Por aquí, recogemos esas joyas. A ver, este mono, vamos a lanzarlo por ahí. ¡Uy! No lo ha chocado el otro, bueno, no pasa nada. Vamos a lanzar también a este mono para que no nos moleste. Perfecto, destejemos esta zona, ahí, espera, ahí arriba, perfecto. Y recogemos ahí, pues un par de sellos y nuestra primera madeja de lana. Volvemos a saltar al carrete. Del carrete, vamos ahí a recoger esas joyitas, perfecto. Más joyitas que tenemos aquí por el camino, pero antes quitamos de en medio a ese mono para que no nos moleste. Bien, vamos a darle ahí a esta nube que nos crea este saltador para poder, arriba, para poder colgarnos de este carrete. Y así recoger esas joyas y venir hasta aquí, tejer la tubería y cruzar por ella. En esta nueva zona nos encontramos con otra madeja de lana. Ahí nos quitamos a estos monitos de en medio. A este nos lo comemos ahí para poder subir al carrete. Y de aquí ya vamos recogiendo las diferentes cositas, las joyas, la madeja. Ahí lo tenemos, venga Yoshi, perfecto. Y saltamos encima de ese y le tiramos al suelo ya de paso. Venga, vámonos por la tubería de nuevo. Hacia la zona de antes. A ver, esperamos aquí en el borde. Nos comemos a este monete. Ahí, perfecto. Y continuamos avanzando hacia la derecha, colgándonos en los carretes. Ahí vamos al otro. Recogemos joyitas, subimos, recogemos joyitas. Y ahora vamos a esperar a que vuelva hacia la izquierda. Ahí lo tenemos para subir a esta plataforma. Ahí tenemos nuestra segunda margarita. Volvemos a dirigirnos hacia la derecha. Ahí colgándonos del carrete. Ahora vamos hacia el rojo. Los rojos suben y bajan. Esperamos, saltamos, recogemos las joyas. Ahí volvemos a esperar. Y bueno, ahí hay un sello. Primero, comemos a este mono. Ahora venimos aquí con un ovillo. Perfecto, ahí tenemos el sello. Y aquí hay una nube transparente. Voy a darle ahí con el monete. Bien. Nos salen estas joyas que contiene un sellete. Muy importante. Ahora nos colgamos del hilo azul y pasamos a la siguiente fase. Ahí tenemos nuestro punto de control. Lo cruzamos y se nos llenan los corazoncetes. Venga, vamos a ver. A esperar aquí. Ponernos debajo. Comernos al monete para que no moleste. A ver, venga. La madeja de lana que tenemos ahí. Perfecto. Monete fuera. Vamos a comernos a este. Y vamos a intentar dar con estos monetes a estas nubecitas. Perfecto. A ver, espera que se nos está tirando bombas. Nos lo comemos también. Recogemos esto. Ahí que hay un sellete. Ahí hay una nube semi-transparente. Ahí justo en medio. Pero espérate. Primero vamos aquí. Tenemos unos cuantos corazoncetes. A ver, este monete fuera. Aquí, lo he dicho. Nube semi-transparente. Y a ver si le damos con este monete. Y no. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque un poquito más adelante no vamos a encontrar ovillos de lana. Pero sí sandías que disparan, pues, pepitas de sandía. Venga, ahí tenemos a un monete que se está comiendo una sandía. A ver, se la robamos. Ahí está. Y volvemos hacia esta parte. A ver, ahí. Aquí tenemos nuestra nubecita que nos faltaba por explosionar, por decirlo de alguna forma. Y es súper importante porque tenemos la tercera margarita escondida en ella. Seguimos aquí nuestro avance. Y ahora nos van a aparecer varios monetes, un poquito más adelante, con sandías. Hay que esquivar. Primero, nubecita que contiene corazoncetes. Bien. Y aquí es donde tenemos otra nubecita que contiene una sandía. De momento no la necesito. Aquí tenemos dos monetes con las sandías. Hay que recoger esa margarita de ahí abajo. Venga. Nosotros también podemos romper ahí la esponja con las pepitas de sandía. Recogemos la margarita. Perfecto. Vamos a darle aquí a esta nubecita para que veáis que hay una sandía. Y nos la comemos, ¿eh? Gastamos las pocas pepitas que nos quedaban y nos comemos la sandía. Ahí esquivamos las pepitas, las semillas. Ahí estamos. Ahí ese monito, ese monito que nos quiere dar un semillazo. Venga, monito fuera. Y ahora vamos a subir por la tubería verde. Aquí hay que recoger el ovillo y las joyitas. Vamos a esperar. Perfecto. A que tracen ese camino. Ahora saltamos. Venimos hacia la izquierda. Nos comemos la sandía. Ahí golpeamos con las pepitas a las joyas. Y esa nube de ahí contiene corazoncetes, ¿vale? Todavía no le voy a disparar por si acaso ese mono que queda por ahí me hace daño. A ver, venga. Yoshi, arriba. Es que quiero subir por ahí para poder recoger la madeja. Pero, a ver, a ver. Venga Yoshi. Arriba Yoshi. No. Yoshi, arriba, arriba. A ver, venga. Está rebelde Yoshi hoy. Ahí, casi. Arriba Yoshi. Perfecto. ¡Hala! Me ha pegado. Me ha pegado en el último momento. Bueno, mono fuera para que no nos moleste más. Y, venga, menos mal que había dejado aquí, por si acaso, por si acaso, la nube. Con la nube recuperamos esos cinco corazoncetes que nos han quitado. Aquí nos comemos la sandía. Aquí abajo tenemos una nubecita transparente que si le disparamos, pues recogemos joyas con un sellito. Tenemos un montón de monetes en esta zona. Vamos a hacer que caminen un poquito hacia la derecha para que no nos molesten demasiado. Venga, bichejos. A ver, venga. ¡Ay! Ya me ha dado. Bueno, no pasa nada. Tendremos más oportunidades de recuperar corazoncetes, ¿eh? Pero es que estos monos son súper molestos. Venga, monete fuera. Vamos a ir lanzando ahí semillas para hacerlo caer por el borde. A ver, venga. Venga. Ahí, un poquito más. Y, bueno, al final me lo he comido porque me he quedado sin semillas. Si no, la cuestión es hacerlo caer por el borde. Bueno, sandía que nos hemos comido para poder golpear esta nube que ahí están corazoncetes. ¡Ay, ay, ay! Bueno, dos corazoncetes que se han caído por el precipicio. Pero no os preocupéis que ahora cuando pasemos a la siguiente zona habrá un nuevo punto de control. Ahí está. Más corazoncetes. Perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer es recoger esa sandía que hay ahí abajo escondida. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar. A ver. Ahí la tenemos. Y vamos a disparar. ¡No, no! Hacia ahí. ¡No, Yoshi! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! ¡Uf, esas semillas! ¡Hacia ahí! Es que Yoshi me estaba mirando hacia el otro lado. Venga, con el mono eliminado hay que ir recogiendo las joyas que hay por el camino. A ver. Y esa nubecita de ahí abajo. Primero vamos a por la nube. Aquí disparamos a la nube y de paso al mono. La nube contenía joyas con dos sellos y una margarita. Vamos a ir a por este. ¡Ay, perfecto! Uf, me da... A mí me da mucho vértigo esto de tener que estar colgada de cables. En este caso de hilos. Esa nube contiene corazoncetes, ¿vale? No la voy a disparar porque es la última oportunidad de recuperar corazones. Así que ahí se queda. Eso sí, las joyas que vamos recogiendo por ahí. Ya habéis visto. Un sellete. Vamos a saltar a este carrete rojo, pero con cuidado porque ahí tenemos un mono. Bastante molesto. A ver, ahí estamos. Venga, semillazo al monete. Perfecto. Ahora ya tenemos el camino libre por arriba. Pero por aquí abajo, ahí tenemos otro mono. Fuera. Y el último sello que recogemos y ahí tenemos la última madeja de lana. Ahí está. Si nos hubieran hecho daño una vez, habríamos podido volver atrás y recoger esa nubecita con los corazoncetes. Pero no ha hecho falta. Cruzamos por la línea de meta. No me da... No he recogido ninguna margarita aquí en la ruleta, pero no pasa nada. Porque lo importante ya está hecho. Que son los 20 corazoncetes, las 5 margaritas, las 5 madejas de lana y los 20 sellos. Todo recogido al 100%. Como siempre, cuando llegue a este momento, se nos tejerá un nuevo Yoshi y el camino hacia el siguiente mundo. En primer lugar, salimos del mundo, ahí se liberan las 5 madejas de lana y se nos reteje un nuevo Yoshi que utilizaremos en el siguiente mundillo. Ahí está Yoshi Selvático, que por cierto, al que llevo es el Yoshi Clotilda, que es el del último mundo que habíamos hecho. Y ahí tenemos el camino hacia el mundo 4-2, que será nuestra siguiente meta. Cambiamos al Yoshi Selvático para dejarlo ahí preparado. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!